Orientación estratégica con Estratego firma ¿Qué tal? Mi nombre es Damián Torres y ¿sabías que cumplir con las obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento es más fácil de lo que imaginas? Principalmente necesitas reunir cuatro formatos, denominados DES, enumerados del 1 al 4. Cada formato nos va a permitir acreditar una obligación en específico. El DC1 nos permite acreditar la constitución de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Esta es una herramienta que, utilizada de forma correcta, nos va a auxiliar a generar el DC2. El DC2 es el Plan y Programa de Capacitación. ¿Y por qué decimos que nos va a ayudar a generar este Plan y Programa de Capacitación? ¿Por qué la podemos utilizar? Para realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación dentro de nuestra empresa y garantizar que éste sea eficiente. El DC3 es la Constancia de Habilidades del Trabajador y es el documento que acredita que el trabajador aprobó la capacitación programada. Y por último, el DC4. El DC4 son las listas de Constancias de Competencias y básicamente es la lista que contiene toda la información de los cursos y personal que lo acreditó durante un cierto periodo determinado. Teniendo estos cuatro documentos en orden y aplicados de forma correcta a la empresa, podremos acreditar cualquier auditoría por parte de las autoridades. Espero que esta información te sea de utilidad. Muchas gracias. Gracias.